FADU investiga interesante polímero de Facultad de Hábitat en San Luis Potosí. Actualmente estoy colaborando en el grupo disciplinar de mecánica y análisis de fluidos. Bueno, estuvimos trabajando acerca de un proyecto. Este proyecto consiste en ir a conocer sistemas de edificación rurales que están obviamente con escasez de recursos y conocer las técnicas que están utilizando para poder tener esa vivienda. Estuvimos en esta ocasión en la ciudad de San Luis Potosí. Además, visitamos la universidad en la Facultad de Hábitat, en donde nos instruyeron en varias técnicas y varios talleres que ellos manejan ya con estos sistemas. Unas técnicas a través de polímeros, ellos los están reutilizando. Todo este desecho que nosotros tenemos en estas viviendas, en el uso cotidiano, pues ellos lo están aprovechando y se están creando, están intentando crear algún tipo de cubierta acrílica para las viviendas. Esto nos sirvió porque hemos traído diversas muestras para poderlas analizar aquí en la Facultad de Arquitectura y poder tener una propuesta con mayor adecuación a la zona y pues obviamente mejorar esa economía para que sea factible el poder utilizarla en cualquier tipo de comunidad. Mantén de informado con todas nuestras noticias en surfadu.com Y recuerda, darnos like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita.